No nos entendemos. Ya no puedo seguir así. Quiero separarme de ti. Solo compartimos la casa. Lo pensé mucho. No está en mis manos resolver este problema. ¿Por qué no te buscas otra mujer? Me sorprende que me digas esas cosas. Que vas a poder sacarme de tu mente sino más. ¿Por qué no entiendes acaso eres caprichosa? Que jamás podrás dejármelo. Aunque sea tu voluntad. Fíjate bien. Sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies Fíjate en mí, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies No hallarás en otra parte, quien esté siempre a tus pies